Hola y bienvenidos todos a la plática con un café de CORE de hoy sobre diseñar para el bienestar, la primera parte. Soy Nicole Lesden, soy una de las consultoras locales que facilita una iniciativa en todo el condado llamada las inversiones del colectivo de resultados pasados en la evidencia o CORE, junto con Nicole Young y nosotras somos sus organizadoras hoy. La sesión de hoy se lleva a cabo en inglés con interpretación al español. Gisela Carrasco, su servidora, está proporcionando la interpretación consecutiva en este momento y también traduciré los comentarios y preguntas en el chat por escrito. Y pronto cambiaremos a la interpretación simultánea que está proporcionada por Stella Lorman. Vamos a hacer un breve repaso de las inversiones de CORE. CORE significa el colectivo de resultados basados en la evidencia. CORE es un modelo de financiación y un movimiento para lograr la salud y bienestar equitativos para todas las personas en nuestro condado. CORE ha evolucionado a lo largo de varios años basándose en las aportaciones e ideas de que hemos recopilado de muchos socios en el gobierno local, filantropía, grupos comunitarios. Este proceso de colaboración ha llevado a la misión y visión de CORE con la equidad al centro. Cuando decimos salud y bienestar equitativos, queremos decir que todas las personas a lo largo de la vida tienen oportunidades equitativas para experimentar estas ocho condiciones de CORE interdependientes para salud y bienestar. Y que las oportunidades y resultados de la vida no sean predecibles para mejor o peor por su raza, etnicidad, ingreso, identidad de género, orientación sexual, estatus migratorio, código postal u otras identidades sociales. Por lo tanto, como modelo de financiación y como movimiento, es un marco para alinear las prioridades, programas, políticas, financiación y resultados en torno a los objetivos de toda la comunidad y trabajar juntos para crear las condiciones de CORE para la salud y el bienestar. Equidad está al centro de este diagrama para ilustrar que tenemos que examinar y abordar nuestras creencias, prácticas y estructuras individuales, organizativas y sistemáticas que perpetúan las mismas inequidades que queremos decidir. Estamos decididos a eliminar y vamos a hablar más de esto, eventos como la plática con un café de CORE de hoy se ofrecen como parte del Instituto de Innovación e Impacto de CORE. Piensa del Instituto como la rama de aprendizaje de las inversiones que ofrece una variedad de capacitación, ayuda técnica y otras oportunidades para las personas en todos los sectores para fomentar el conocimientos para fomentar el conocimiento, las habilidades y los sistemas necesarios para cumplir con nuestra visión colectiva. Y con eso le voy a dar la palabra a Nicole Young, que nos va a informar sobre la sesión de hoy. Gracias, Nicole. Entonces, eso es lo que pensamos hacer en nuestro tiempo juntos. Vamos a dar una vista general de la iniciativa Full Frame de diseñar para una oportunidad justa y los principios de diseños. Los encontramos muy relevantes a CORE y ya sea que estén solicitando los fondos de CORE u otro tipo de programación y evaluación. Y hoy vamos a enfocar nuestra plática en los primeros tres principios y los siguientes tres serán la segunda parte el día 6 de diciembre. Y por favor ponga sus comentarios y preguntas en el chat, pero primero queremos, vamos a probar algo diferente el día de hoy. Algunos de ustedes ya quizá conozcan a Mentimeter de otras juntas. Vamos a probar lo el día de hoy de una serie de preguntas de la autoevaluación de los principios de diseño. Junto con los principios tienen toda una serie de preguntas para ayudarnos a pensar cómo estoy usando estos principios para diseñar para el bienestar y dónde puedo hacer más. Primero, queremos asegurar de que todos puedan usar Mentimeter y se la ha puesto en enlace en el chat al sitio web de Mentimeter. Si usted ve este enlace en el chat y esto le va a llevar al sitio web donde creo que lo primero que van a ver es una pantalla que dice hola y va a ver la primera pregunta en un momento. Si usted está participando en una computadora, una tableta y tiene la capacidad de usar un teléfono u otro dispositivo para contestar las preguntas de encuesta de Mentimeter, quizá le sea más fácil contestar de esa forma. Pero lo bonito de Mentimeter es que podemos ver los resultados en vivo a medida que la gente esté contestando. Vamos a probarlo. Si usted encuentra que Mentimeter no es su amigo hoy día, no puede contestar las preguntas en las encuestas de Mentimeter, también va a poner Gisela las preguntas en el chat. Puede poner también su respuesta en el chat si el Mentimeter no está cooperando. Entonces, todos tuvieron la chance de hacer clic en ese enlace porque vamos a probar, vamos a probarlo con la primera pregunta. ¿Qué significa el bienestar para usted? Y este es uno donde usted puede mecanografiar su respuesta. En el sitio de Mentimeter y una vez que oprime Submit, va a empezar a ver aparecer las respuestas en la pantalla. Puede, tome un momento para pensarlo. Cualquier cosa que usted pone en la encuesta de Mentimeter será anónimo. No, no podemos ver quién contestó que no hay, no hay correctas o incorrectas, preguntas correctas o incorrectas, respuestas correctas o incorrectas. Simplemente queremos saber qué significa bienestar para usted, sentirse seguro y sano, acceso a oportunidades, salud, física y mental. Tener una comunidad segura, creo. Veo una respuesta. Bienestar significa sentirse bien en general. Ese que se puso en el chat. Ups. Y estoy viendo uno. Mentimeter parece que está teniendo dificultades. Ok, ahí tiene la salud mental, socioemocional, física y la jerarquía de Maslow de las necesidades. Parece ser que algunos de ustedes pudieron tener acceso a Mentimeter, entonces vamos a volver a Mentimeter en un ratito, pero por ahorita voy a seguir adelante. Una respuesta más, una respuesta más, una vida segura, emocional y vida social, van a ver en Mentimeter una vez que pasamos la pregunta ya no la puede contestar más. Vamos a volver a Mentimeter, pero por ahora quería repasar algunas cosas y me fijo en la pantalla del Zoom. Ahora estamos de regreso en la pantalla de Zoom. Si estaba viendo el Mentimeter, queríamos reconocer que el contenido de la sesión de hoy lo derivamos de la iniciativa Full Frame. Hay un sitio, hay un sitio, el link que Giselle ha puesto en el chat, tiene todo un conjunto de recursos y algo que puede llamar un desafío de diseño de bienestar. Hay lecciones, hay tareas que se pueden hacer en líneas o puede hacerlo por email también. Pero nos gusta como que Full Frame empieza con esta declaración, que todos estamos programados para el bienestar naturalmente. Nacimos para crear un sentido y buscar un sentido de bienestar y ellos lo definen como el conjunto de necesidades y experiencias que se requieren universalmente para sobrellevar los desafíos y tener salud y esperanza. Nos gusta esa definición del bienestar y también identifican cinco ámbitos del bienestar. La conexión social, el número y diversidad de relaciones que nos permiten dar y contribuir a información y ayuda. También se trata de un sentido de pertenencia, otro es la estabilidad, un sentido de predecibilidad, familiaridad, amortiguadores que nos ayudan a que los problemas pequeños no se vuelvan problemas más grandes. Otra dimensión es la seguridad de la gente, lugares y sistemas, la habilidad de ser nuestro ser auténtico sin daño o vergüenza. El dominio, sentir que tenemos selecciones, que podemos influir lo que nos pasa, sentir que el esfuerzo que ponemos en algo influye el resultado. Ni si no se trata de dominio de una habilidad, que uno tiene autonomía, tengo agencia, tengo selecciones. Y el último es acceso significativo a recursos relevantes y algunas de las maneras en que full frame piensa de esto, la autodeterminación de las cuales necesidades básicas son relevantes e importantes. La comunidad dice, estas son mis necesidades básicas y así es como quiero que se cumplan y asegurar que los recursos sean accesibles sin vergüenza, daño o una dificultad significativa. Entonces, note como todos están conectados y centrados en el bienestar, muy semejante a la equidad, esto lo deben de encontrar conocido y así es como pensamos y describimos las conexiones de core para bienestar. Que en sí mismos están conectados para lograr la visión de core, una comunidad equitativa, próspera, resistente, que toda la gente en cada etapa de la vida pueda experimentar el bienestar en todas estas etapas o dimensiones de la vida. Pero sabemos que no está, no hemos llegado todavía, una oportunidad justa para el bienestar no existe hoy en día y vemos ejemplos en todas partes. Entonces la pregunta realmente se vuelve por qué, por qué es que no, todos no tienen la misma chance, nivel de motivación, no se trata de eso, porque eso pone la culpa en los individuos si no están experimentando el bienestar y cuando Nicole estaba hablando de las condiciones de core y por qué ponemos la equidad al centro por esa razón, porque sabemos que el racismo, sexismo, homofobia, xenofobia y otras formas de opresión que están incluidas en nuestros sistemas por diseño. Las leyes y las políticas se han creado para excluir a la gente que cree un buen camino para algunas gentes y a bloques para otros. Diferencias estructurales al acceso refuerzan la pobreza, el trauma, la enfermedad crónica y la opresión. Hay un dicho que dice, no es los sistemas que estén cobrados, quebrados, no es que se necesiten arreglar, se necesitan rediseñar. Entonces este video de la iniciativa Full Frame lo explica muy bien. El video está solo en inglés, así que Estela lo va a interpretar mientras que toque el video. Los Estados Unidos debe ser un país en el que todos tienen una oportunidad justa para prosperar. Seamos realistas. Esa no es la realidad y mucho de lo que creemos que es de ayuda puede estar empeorando las cosas. De esto se trata. Encima de los contratiempos y las tragedias de la vida, alguna gente se encuentra con paredes diseñadas, construidas y reforzadas a propósito durante siglos. El racismo, sexismo y heterosexismo son los ladrillos y el mortero. Así que no es por azar. Quienes son a los que la pared detiene? Personas de color, personas LGTBQ, personas con discapacidades. El problema está con la pared, no con la gente. Pero no es eso en lo que nos enfocamos. Somos un país que se preocupa por la gente. Así que creamos programas para ayudar a la gente a superar esa pared y nos enfocamos mucho en cuáles trampolines son los más eficaces en ayudar a la gente a superar la pared. Y cada trampolín viene con su propio conjunto de reglas, que cosas uno no puede llevar consigo. El mensaje es, sobre todo si uno está viviendo en la pobreza, que pudiera tener en su maleta que valiera algo, pero esa maleta contiene todo lo que funciona para usted. Usted elige, hace el trabajo, uno tiene confianza, toma la oportunidad y ahí se va por la pared. Y en unas semanas o meses después, uno está del lado de vuelta del trampolín de la pared. Y lo que dice todo mundo que es cuestión de voluntad. No estuviste suficientemente motivado, no estabas listo para el cambio, no tendrías éxito del otro lado. No, hay una pieza más de esta figura que la mayoría de nosotros nunca ve porque está por debajo de la tierra. Es un conducto de vacío que fue diseñado y construido al igual que la pared y jala a la gente para atrás. Por mucho que usted quiera esa vivienda o trabajo, lo que hay estado buscando, las desventajas no valen la pena. Las desventajas forzadas y creadas por el diseño de la pared, el trampolín, el conducto de vacío. La pared, el trampolín, el conducto de vacío. Todos son partes de una máquina que crea barreras, que empuja a la gente a superar las barreras y los empuja para atrás. Peor de lo que estaban antes. Es un desperdicio y está mal y es totalmente cambiable. Así que ahora lo ve, haga algo. Deje de enfocarse solo en los trampolines. Cambie las reglas o los trampolines de modo que el proceso progreso no cueste todo lo que tiene una persona. Elimine las paredes. Cierre el conducto de vacío. Dígales a otras personas para que todos tengan una oportunidad justa. Gracias por eso, Nicole. Y si puedes poner las diapositivas otra vez. ¿Quieres ir con tu pantalla? Creo que tienes que mostrarlas. Oh, hold on un segundo. Ahí están. Ahí vamos. Bien. Entonces, cuando pensamos el bienestar de esta manera, quitar la pared, el trampolín y el conducto de vacío, eso tenemos que pensar diferentemente cuando diseñamos programas o políticas. Lo que queremos hacer ahorita, voy a repasar rápidamente de los seis principios de diseño para el bienestar de la iniciativa Full Frame y después vamos a hablar en más profundidad y vamos a usar a Mentimeter para pensar sobre las preguntas y a ver dónde están. Entonces, los primeros tres principios, empezar con lo que le importa a la gente, el bienestar y luego diseñar e implementar con, no para la gente. Y luego el tercer principio, el principio es sanar y regenerar, porque sabemos que los sistemas han causado daño. Los siguientes tres principios de fomentar conexiones sociales y capital social, apoyar a la gente para que ayuden a otra gente, traspasar los límites, límites en sistemas, sectores, socios inusitados, sobre todo de lo que pensamos que sean inusitados e integrar. Y finalmente aprovechar los bienestar y la innovación, vamos a explorar, explorar los primeros tres principios en más profundidad de hoy día y para que pueda evaluar. Y en la segunda parte, el día 6 de diciembre, vamos a cubrir los principios 4, 5 y 6. Entonces, voy a pedirle a Nicole que cubra el primero. Entonces, como dijo Nicole, vamos a hacer algunas preguntas de la autoevaluación, de los principios de diseño, que son una parte de las preguntas que está en esa autoevaluación. Le vamos a dar todos después. ¿Los encontramos muy útiles? Son preguntas que usted se hace a sí mismo, usted mismo. No contestar de parte de su programa o su agencia, pero también puede pensar sobre su esfera de influencia. ¿Tiene usted influencia en lo que está pasando en su programa o agencia u otra red? Entonces, le animamos a contestar honestamente porque están diseñadas de mostrarnos donde a lo mejor no cumplimos completamente antes de seleccionar una respuesta. ¿Qué tan verdad es esto acerca de mí? Puede ser algo que usted realmente cree, un principio muy querido para usted, pero no siempre actuamos como uno desearía. Tiene la intención de hacerle pensar sobre esa brecha. Como con nuestras otras encuestas, las respuestas son anónimas, no vamos a poder ver y no es una calificación, no es una prueba o algo que se va a comparar a usted, a otras personas. Es simplemente para su reflexión, para que pueda evaluar sus propios esfuerzos de crear acceso al bienestar y descubrir algunas nuevas oportunidades en los principios de diseño que vamos a platicar hoy día. Vamos a empezar con este primero. Vemos que algunos ya lo están haciendo. Número uno, reconocer qué empieza con la, qué le importa a la gente. ¿Qué tan seguido reconoce y anima el impulso inherente de pertenecer, de conexión, estabilidad, seguridad, propósito y selección a acceso significativo a recursos? ¿Qué tan seguido reconozco yo que a la gente no se le define por lo peor que hayan hecho? ¿Qué tan seguido apoyo reglas y políticas que a las personas que ya están cumpliendo con sus necesidades para el bienestar? ¿Cuál es mi rol en esto? Le vamos a dar un momento para que contesten. Alguna gente contestó a menudo y otros a veces. Gracias. Vamos a pasar a otra pregunta. ¿Qué tan seguido descubre usted y cree que tanto una comunidad define el bienestar por sí mismo, aunque las cosas sean un poco impredecibles, no lo que uno planeaba? Y estamos contestándolo para uno mismo, no la agencia o no nuestros programas. Y no hay, no hay respuestas incorrectas. Gracias por las respuestas en el chat. Si el Mentimeter no funciona para usted, está muy bien. Entonces, tenemos algunos que dicen a menudo, otros a veces. No me permite adelantar, Nicole. No sé por qué. ¿Que yo lo haga? A ver, ok. Otra pregunta es, ¿qué tan seguido se enfoca usted en quitar las barreras sistémicas al acceso equitativo para el bienestar? Más que, ¿qué tan seguido se para usted de culpar a la gente por sus individuos y reconocer que son los sistemas inequitativos que lo hace difícil? Algunos sistemas que yo conozco requieren que la gente conteste un texto o una llamada, pero a veces no es fácil para ellos si tienen varios trabajos o la vida es demasiado caótica, que puede crear una barrera que realmente no tiene que estar ahí. Sí, si me vuelvo consciente de eso, ¿qué estoy haciendo para atraer la atención a eso, hacerlo un poco más fácil? Tenemos a veces bastante gente que dice a menudo. Gracias. Y si estas preguntas le hacen pensar de un ejemplo que quisiera compartir en el grupo y vamos a tener que hablar sobre esto juntos, pero le voy a dar ahora a la palabra a Nicole que va a hacer preguntas semejantes sobre el principio número dos. Entonces, entonces, las siguientes tres preguntas son ejemplos para diseñar con no paro, para que es el segundo principio. Aquí la pregunta es, ¿qué tan seguido traspasa el poder a la comunidad y desplaza el riesgo y la carga fuera de la comunidad? Algunos ejemplos mientras que contesta, ¿qué tan seguido crea espacio para que los miembros de la comunidad puedan hablar y ser escuchados en lugar de hablar por otra gente? ¿O qué tan seguido permite a la gente que tome el mando en crear políticas y reglas en lugar de decidir para ellos y solo está buscando aportes? No solo qué cumpliría con sus necesidades, pero proponer a soluciones. Tenemos mayormente, la gente dijo a veces, alguien dijo respuesta y en el chat rara vez. Parece ser que todos han respondido aún en el principio dos, ¿qué tan seguido permite usted a las comunidades a ser complejas y no monolíticas? Que la gente aún dentro, si se identifican con el mismo grupo cultural o herencia racial y cultural, hay una gran diversidad de cultural dentro de un grupo. ¿Qué tan seguido reconoce usted que algunas gentes en algún grupo no necesariamente representan a todos los demás? No solo reconocerlos, pero seguir preguntando, seguir aprendiendo y escuchando. Vemos algunas respuestas con seguido, algunos con a veces. Entonces, este es un equilibrio más parejo entre a menudo y a veces. Una pregunta más en este principio. ¿Qué tan seguido valora y no explota la vulnerabilidad y la experiencia compartida de las personas y las comunidades? Algunas maneras de pensar de esto. ¿Cuándo uno recolecta datos, cuándo, qué tan seguido sabe, les informa qué va a pasar con estos datos y que esos datos pertenecen a ellos también? O cuando la gente con experiencia vivida trabajan conmigo, qué tan seguido los les contrata y les recompensa? ¿A menudo, a veces, a veces? Este tipo de preguntas son útiles cuando les pedimos a las personas a que compartan su experiencia, que no se sienta que lo estemos haciendo para nuestro propio beneficio, pero es una manera también de valorar a las experiencias de ellos. Así que tenemos algunas respuestas de a menudo, otros a veces en el Mentimeter y en el chat. Y le voy a dar la palabra a Nicole, que nos dirigen a los principios de la pregunta tres. Gracias, Nicole. Entonces, el principio tres se trata de sanar y regenerar. ¿Y cómo lo hacemos en el tercer principio? ¿Qué tan seguido incorpora la sanación en el proceso y los resultados? Le da espacio a la gente para que comparta sobre daños que han experimentado en el pasado y trabajar hacia la sanación, dar más tiempo para procesar cosas así en las líneas de tiempo o agendas o a nivel estructural. Hay lugares donde típicamente pensamos que pueden ser dañinos como cárceles y prisiones, dar espacio o incluir espacio para la sanación en esos entornos. Entonces, tenemos algunos que contestan seguido en el chat y alguna respuesta de rara vez. Gracias por las respuestas honestas. Vamos a pensar en la siguiente pregunta. ¿Qué tan seguido explícitamente vincula su trabajo a cambiar los patrones dañinos en el pasado? No solo en el presente, pero intencionalmente aprende sobre el historial y las relaciones antes de usted y conectar con las comunidades para asegurar de que no estemos repitiendo esos daños en el pasado o tomar los pasos para aliñar sus acciones con lo que es más importante a las comunidades con quienes usted trabaja y hacer espacio para que ellos puedan ser líderes? Así que tenemos a seguir a menudo o a veces. Gracias. Otro seguido u otro a menudo. Y vamos a considerar una pregunta más sobre esto. Nicole, vas a tener que adelantarlo, lo siento. A lo mejor cuando la gente todavía está contestando, no me deja avanzar. Este se trata de usar términos conscientes. Términos que se enfoca en toda la persona en lugar de una, un aspecto de su identidad, uno que sea más visible o que tan seguido explícitamente elimina las etiquetas. Entonces, aún los que ponen, los que ponen a la persona primero, que pueden reforzar la identidad que la gente quiere sobrellevar o traspasar. Tenemos algunos a menudo, otros a veces. Entonces, y este es uno donde todos tenemos que vigilar y ver, fijarnos donde esto se mete en el vocabulario. A veces hábitos que son difíciles de romper, muy, muy importante. Gracias por esas respuestas honestas. Estas son un subjuego de las preguntas que están en toda la iniciativa de Full Frame en la autoevaluación. Y les animamos a que se fijen en ellos para ver si hay otras preguntas que pueden producir autoreflexión o en los programas o agencias donde usted tiene influencia. Pero todo empieza con nuestras intenciones y conductas individuales. Vamos a ver primero si hay algunas preguntas hasta ahorita. Puede levantar la mano o poner algo en el chat. No estoy viendo, me faltó alguna anterior. Nosotros pensamos que sería más fácil hablar sobre estos temas en grupos pequeños. Nicole, ¿crees que debemos quedarnos en un solo grupo? ¿Basado en los números que tenemos o quedarnos juntos? Voy a sugerir que nos quedemos en el cuarto principal para tener una plática. Podemos tener una pausa en la grabación porque queremos que comparta, pero que no graben todos. Entonces, ¿por qué no hacemos eso? Gracias. 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 Gracias.